No hay cómo consolar a estas familias que lloran por la muerte de sus fieles mascotas, quienes fueron cruelmente envenenados en la calle. Estas son imágenes de la cámara de seguridad de uno de los vecinos, que captó el momento en que dos de los canes se dirigen hacia una casa donde había una aparente bolsa de basura. Los perritos se quedaron olfateando un buen tiempo en ese lugar. Minutos después, ambas mascotas empiezan a inquietarse y dar vueltas en un mismo sitio, hasta que uno de los dueños se da cuenta y lo auxilia. El hecho ocurrió con cinco perritos a la misma hora y en el mismo lugar. Los saco a mis perritos y justo se van a la basura y me habían roto la basura. Y veo a mi perrito que se lo estaba tragando. Hemos entrado a la casa, ahí a los cinco minutos empezó a convulsionar y me dice el hijo, mamá está convulsionando. Dos de los canes fueron abandonados, pero los vecinos los adoptaron en el parque. La cama de los perros que acá dormían y ellos cuidaban la calle. Cuidaban la calle. Ustedes los alimentaban. Y nosotros les dábamos su comida. Los vecinos sospechan que este vil acto fue planeado por delincuentes, quienes por las noches suelen robar vehículos y autopartes en esta zona de San Martín de Porres. A esta altura dejé la luna y mientras nosotros estábamos en el aeronáutico, ya pasó un carro rojo, pasa y al ver el descuido retrocede. Yo regresaba y lo encuentro que estaba queriendo, pues, sospechosamente, queriendo ver al carro con la luna. Para robarlo. Entonces, es una de las razones por las cuales yo pensamos de que puedan haber envenenado a los perros, ¿no? Los vecinos también culpan a las personas del barrio, que están disconformes con la presencia de los canes en el parque. ¿No están conformes con esos perritos? No, odian a los animalitos. ¿Qué les dicen? Oye, se han estado... Le echan agua muchas veces, lo botan, le pegan. ¿Ah, sí? Sí, nosotros... ¿Qué exactamente? No sabría decirles sus nombres, pero son varios vecinos que no les gustan los animalitos. Esta bolsita hemos encontrado, y hemos encontrado en tres lugares del parque, este tipo de bolsas. Al parecer, algo ha tenido ahí. ¿Qué crueldad? ¿Cuál es la crueldad? ¿Por qué hay que ser bien salvaje, inhumano? ¿Es crueldad matar a cinco perros y envenenar? Sí, pues, señora, no, 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 señorita, no, está mal, está mal. ¿Cómo se llama eso, entonces? Está, pero está mal. ¿Cómo se llama eso? Pero que los cuide su perro, yo cuido mi perro, yo tengo mi perro, yo lo cuido. Ante este gravísimo hecho, la Junta Vecinal propuso crear una zona donde las mascotas puedan hacer sus necesidades y jugar en un espacio cerrado. Tres de las mascotas fueron enterradas en el parque, mientras que dos más se encuentran internados en la veterinaria, debatiéndose entre la vida y la muerte.